Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Caraba de Pico? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, presión, cordial saludo de parte de yo, me llamo José José, Ecuador. Juan Pablo, Alea Jaramillo. Quería llegar con un saludo muy, pero muy especial para una persona muy especial, valga la redundancia. Paola, hoy que estás haciendo el nacimiento de tu vida oficial, de tu tema promocional, deseándote el mayor de los éxitos, la mayor de las bendiciones. Estoy más que seguro que será un éxito rotundo, de todo corazón, como siempre, el mejor de los éxitos para ti. La mayor de las bendiciones, bendiciones en tu vida. Sabes cuánto te aprecio, cuánto te estimo, pese a las circunstancias que nos prometieron que estemos juntos, pues tú sabes cuánto te quiero, cuánto me llevo siempre en el corazón los bonitos recuerdos, y pues deseándote siempre, siempre lo mejor del mundo para ti. Y más que nada, hoy, en este día de lanzamiento de tu tema. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todos ustedes, mis estimados amigos, allá en Caraba de Pico. Saludos desde Minatá, Loja. Un fuerte abrazo.